Bueno, le voy a hacer una adivinanza, le voy a plantear un acertijo. ¿Qué tienen en común un conserje del Congreso y un repartidor de agua de la portuaria de Santo Tomás de Castilla? ¿Adivinó? Bueno, en apariencia no tienen nada, sin embargo tienen mucho en común y es el elevado salario que devengan. Un equipo periodístico de Telediario reconoció de primera mano la nómina de empleados determinando que gracias a ese pacto colectivo gozan de grandes beneficios. 335 mil quetzales gana el repartidor de agua, vea esto. Si usted pensó que los salarios del Congreso eran exorbitantes, Telediario tuvo acceso a los salarios reales del personal contratado en la portuaria Santo Tomás de Castilla bajo el renglón 031, ingresos anuales hasta de 268 mil 575 quetzales, reporta una persona bajo el cargo de cheque intermitente, vigila las mercancías ganando en promedio entre 40 mil 848 a 44 mil 686 quetzales mensuales. Le sigue un aguatero, una persona que opera los remolcaderos o distribuye agua, con ingreso anual de 258 mil 657 quetzales, salarios que promedian los 35 mil mensuales. Le sigue encargos como corporal de bodega y estibador, con ingresos que alcanzan los 257 mil 696 al año. Todo esto sin contar con los múltiples beneficios o incentivos negociados en el pacto colectivo con cinco sindicatos, lo cual puede llevar a triplicar sus ingresos. Por ejemplo, tienen sus 12 salarios ordinarios y otras prestaciones de ley, pero también sobresale que tienen un bono familiar de 6 mil quetzales cada trimestre, promediando 24 mil quetzales al año, esto además de seguro médico, comisiones, entre otros privilegios. Telediario Información Actual.